Música Salamigos, sean ustedes bienvenidos a un programa más de un minuto en la historia cruceña. Continuamos hablando de nuestras etnias, esas etnias que deambularon por nuestro territorio y por todo el oriente boliviano. Hoy vamos a conocer una nueva etnia, hablamos de la etnia huarazúes o paucerna. Conocamos. Los huarazúes o paucernas es un pueblo indígena de Bolivia que vive a lo largo del río Huaporé. La mayoría de ellos viven en la parte sureste del departamento del Beni. El nombre paucerna deriva de la abundancia del árbol del paucerne. En su área. También se los conoce como Araibaiba, Carabere, Huarazúe, Huarayuta y Tatín, Moterecuá, Pau Cerna y Pau Cerna Huarazúe. La población se autorreconoció como Huarazúe en el censo boliviano del 2001 fue de 9 personas. Este número aumentó a 125 en el censo del 2012. Solo algunas personas mayores hablan la lengua paucerna o huarazúe, que es un idioma descendiente del guaraní y miembro de la familia Tupí. Lo más probable es que los huarazúes emigraron a Bolivia desde Paraguay siglos antes, cuando los guaraníes atacaron la frontera del imperio incaico. Se cree que los antepasados de los huarazúes son los guaraníes. El idioma huarayo y el paucerna alguna vez formaron un solo grupo. Una parte de este grupo, los ancestros de los huarayos, fueron trasladados a misiones. Y la otra parte se mantuvo independiente y se la conoce como huarazúe o paucerna. Su primer contacto significativo con personas externas se produjo en la década de 1880, cuando los recolectores de goma llegaron al área. Cuando Erland Nordesquiel los visitó durante su expedición en 1914, eran pocos en números como resultado de enfermedades. Erland Nordesquiel lo visitó en el lado brasilero del río Huaporé, en un pueblo llamado Oricóripe. Allí vivían ocho familias y a excepción de esta, había unas 15 familias más en toda el área de paucerna. En ese momento, la mayoría de las familias vivían al lado boliviano. Su población entró en un periodo de declive sostenido desde el siglo XX, de aproximadamente 130 personas en 1930. Los huarazúes declinaron a 60 personas en 1965 y a menos de 30 en la década del 70. Originalmente cazadores-recolectores, los huarazúes se han convertido en horticultores. Los huarazúes se han convertido en horticultores, plantaban una variedad de alimentos y otras plantas disponibles antes del contacto. Pero ahora han dejado de cultivar yuca y han adoptado el cultivo del arroz y caripo. Los grupos despejan y preparan los campos para plantar. Los hombres siembran maíz y las mujeres siembran yuca y ayudan en la cosecha. Algunos también recolectan caucho e ypecac, que se utiliza para fabricar productos farmacéuticos. Nordesquiol escribió que los huarazúes disfrutaban de la carne de caimanes. Vivieron alguna vez en viviendas multifamiliares, pero ahora viven en viviendas unifamiliares. Dentro de la casa hay muebles de almacenamiento de alimentos y hamacas de algodón para sentarse. Los hombres tienen banco y las mujeres tienen colchonetas. Los huarazúes fabrican y visten ropa de corteza de tejido de algodón. Las mujeres hilan el hilo de algodón con un juzo y un telar vertical. Las ollas se hacen de arcilla templada. Los niños a menudo eran escarificados y sangrados para hacerlo fuerte. Las niñas permanecían aisladas durante un mes en la pubertad, alimentadas con una dieta restringida y se las tatuaba en los brazos y los senos. Se preferían los matrimonios entre primo cruzado y aquellos entre un hombre y una hija de su hermana. Una niña o una mujer no podía casarse sin el consentimiento de su padre y su hermano. La poligamia era común. La residencia post-marital fue matriolocal al principio y luego neolocal. Las mujeres embarazadas debían observar ciertos tabúes alimentarios. Los padres observaban la cobade permaneciendo en hamacas durante tres días durante el nacimiento de sus hijos. Se creía que el alma de un niño sigue al padre del niño y podría lesionarse si no se observaba esto inmediatamente después del nacimiento. Los muertos fueron enterrados en tumbas sobre las cuales se construía una choza. Hoy están enterrados en sus chozas vistiendo sus pinturas y ornamentos envueltos en esteras y mirando hacia el oeste. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus.